¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco, estoy con Kiwi, con Spursito ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy Vamos a hacer lo que hacemos normalmente por las tardes, pero en el canal Y por las noches Y por las madrugadas Buen apunte, sobre todo madrugadas ¿Qué haremos? Haremos un torneo de NBA 2K Eh, donde, como somos tres, no tenemos más amigos Vamos a hacer un triangular donde nos enfrentamos todos contra todos Y los dos mejores se enfrentan en una gran... Finalísima En una gran final, en una finalísima Ahora, os preguntaréis, ¿qué normas vamos a usar? Para darle ese toco de faps Lo que haremos es, no haremos un partido normal No haremos como todo el mundo un partido leques contra Vax No Haremos un blacktop donde enfrentaremos tres contra tres Y escogeremos nosotros los jugadores Pero el equipo es aleatorio Y dentro del equipo que te toque, tú escoges al jugador que te venga mejor Las normas son, jugamos a 11 puntos Pero el último tiene que ser un triple No se puede ganar de uno No se puede Hay que ganar con un triple Y hay que ganar de dos puntos de diferencia Entonces, por ejemplo, empezamos Venga, los dos que empiezan jugando son... ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedo ser que me acerquesco? Al final te digo Vale, yo... Es porcito Empiezo yo en inglés Cierra los ojos Eh, digo el número del uno... Del uno... Ya, da, 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 da Ya Del uno al 30 Dos Dale, uno, dos ¡No! Brooklyn Nets ¿Quién escoges? Doran Irving Este va bien Sí Pues entonces, adoran Vale, cierro los ojos Y digo número... No, pero... Dale los cuatro Sí, sí, sí Vale Número cuatro ¡Oh! ¡No! ¡Qué pena! Voy con Yamoran Los Grizzlies deben ser de los peores De los peores, sí Vale Eh... Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah! Casi Harden De los Spurs, eh ¡Eeeeh! 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 Yo digo uno ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡Qué equipos! ¡Qué suerte! A lo mejor pido pivot, eh No, pido, pido, ¿eh? ¡No mides! ¡Rata! ¡Eres una rata, tío! No, no, te juro Vale, yo un número ¡Está grabado! ¡Para! ¡Tres! Uno, dos, tres ¡Ooooh! ¿Qué hago? Tienes un alego Dos alegos Y eso es un cubo No, si me estás diciendo esto Es porque quiero que lo elijas ¡Tres! ¡Ooooh! ¡Otra vez! Voy muy apurado, eh Pero mucho, eh Ya me va ¡Guau, voy con tres! ¡Madre tres! ¡No son iguales! ¡No son iguales! De verdad Vamos a empezar Primer partido Hay que mantener la puntuación Para el play, eh En caso de Juego limpio, eh ¡Va el play, eh! Yo me pongo aquí como delante de la cámara Porque soy el que tiene más cariño Sí, porque vas a jugar un partido solo Es como que hemos jugado este partido mil veces Pero ahora estoy más nervioso Esta es la buena A ver si ganas una vez Tres, como Respect Respect The Rouser Moments of respect The Rouser Venga, primero la cara A ver, hay que decir que Tenemos una cultura muy triplista En esta oficina Sí, ya lo veo Los buenos, los buenos Hasta el día que nos jugamos algo, ¿eh? Muy triplista ¡Oh! Jammering Ya está No, dura ¡Oh! Cultura triplista ¡Ay! Se ha cambiado ¡No! ¡Qué mal! ¡No! Está en pro Está en pro, tío ¡Oh! Ah, claro, es que sí está en pro Sabía que el juego me tenía que hacer perder Ya está ¡Qué bien hecho! Así es Tresco Estáis descubriendo el verdadero Tresco Me veo curado, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! Cubridísimo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Let's go! ¡Empate! ¡Qué bonito! ¡4-4! No hay nada 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 ¡Dura toda la cara! Tío, está disfrutón ¡No! ¡La caguiste! ¡Oh! 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 O sea, que Tresco va a meter otra vez de uno Otra vez, eh ¡No! ¡Sí! ¡Tres por diez! ¡Trescoma mando! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Eso lo pondrás, eh Solo Ah, vale ¡Este se ve así! ¡Desde la línea! ¡Estoy nervioso! ¡Este se ve así! ¡Este se ve así! ¡Desde la línea de tres! ¡Desde la línea de tres! ¡Se va a decidir el partido! ¡Atención de Rousal! ¡Ay! 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 ¡Es que linda! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya te digo! ¡Ah! ¡No! 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 Quedamos que te dejaras, tío ¡Oh! ¡No! ¡Uff! ¡Ya se ha dejado! ¡Es que se veía mucho! ¿Quién empezaste escogiendo? ¿Tú? ¡Vario! ¡Cero los ojos! ¡Vario! ¡Voy a decir el dos! ¡Vamos! ¡Great Rose, cabrón! ¡Está bien! ¡Ehhh! ¡Seis! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Voy a decir el tres! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos a De Baylor! ¡Va! ¡Senar! ¡Vamos! ¡Estop! ¡Espale! ¡Vamos! ¡Espale! 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 ¡Vamos! ¡Rinaos! Y ahora compría este cabrón Estoy fuera ya solo con los dos que tiene ¡Pues meter el cero! ¡Oh! No, no pilles a Sabonis, tío. A Oladipo. Oladipo. Físicamente, o sea... Eh, ya estás yo. Trae, 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 trae. De verdad, es el tío más llorón que puedes conocer. De momento eres a Teresco, que me ha perdido un partido. Sí. Oh, oh. No, es que no voy a poder. Vas a llorar, llevas llorando... O sea, tres jugadas. Tres jugadas lloradas, tío. Tres jugadas, tío. Si solo me posteo, este. ¿Qué posteas? Si solo entraba eso, tío. ¿Qué hablas? ¡No! ¡Uh! ¡Joder, tío! O sea, tiene físicamente mejores... Eh, no, joder, estás llorando, pero... Pero lo que no has visto nunca en YouTube, eh. Nunca has visto, eh. ¡Oh! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! ¡A un triple, señoras y señores! ¡Tres copelotas! ¡De una! ¡De una! ¡Joder! ¡Joder! ¡A un triple! A ver con quién lo meto. ¡No! ¡Vamooos! Ya se venía, tío. Bro, te digo una cosa. Mira la vera. 11-9. Igual. ¡Lloro! Si me ganas de más de dos, yo estoy fuera. Es correcto. Vale, el primer partido. Spursor ha llevado 11-9. Segundo partido. Tresco contra Kiwi. 11-9. Si pierdo yo de más de dos, estoy fuera. Correcto. O sea, si pierdo estoy fuera. Correcto. O sea, quien gane este partido está en la fila. En caso de empate, ¿qué hacemos antes de que pase? En caso de 11-9 otra vez. Piedra mi ventijera. Dale, va. Empiezo yo. Cierra ojos. Vale, para. Ya. Dos. Uno. Mierda. Dos. ¡Joder! Muy mal, eh. Dejadme ayudaros, tío. No, yo quiero a este. Cállate. Voy a decir el dos también. ¡No, Giannis! ¡Suu! ¡Jannis! ¡Suu! Muy bueno, muy bueno. No, mete de tres increíble este. Dale. Increíble. ¡Uf! Zion. Zion. Zion y Lennox. Sí, sí, tú escoges. Después te vas a quejar sin tiradores, ¿eh? Te aviso. Ingram tira bien, ¿no? Ingram tira bien. Tira mejor que Zion. Pero es que Zion es Zion. No sé, algo que quieras. Yo soy muy de Zion, pero es que claro, en caso de... Bueno, no me pegues chapas. Lo que quieras. Venga, a Ingram. ¿Cuándo me digas? Ya. Tres, ¿vale? Mierda. Un, dos, tres. Vale, espérate. Te voy a... Sí, Crispo va bien. A ver. Ya está, ya está. Métela de tres también. ¡What! ¡Sí! Pia, sí. ¡Ya me corta! ¡Se lo tengo robado en lila! No, güey, no. Suerte. Si no... Vale, te la pongo de aquí. Bueno, ya está. Voy a hacerte la rata, ya te lo digo ahora. No, 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 pero aquí están al revés. Con Anteto se puede ratear muchísimo. Sí, voy a ratear, ya te lo digo. Ya lo veo. Tú tienes muy... Es bastante mejor el equipo de Kiwi. Por... Porque está más equilibrado. Mira, lo mío lo va a... ¡Pum! Primera de Anteto. Va a hacer nueve puntos con Anteto y triple. En tu cara, en tu cara, en tu cara. ¡Diom! Uno, tres. Es... Spurs necesita un triplito. A... Fittsball. Lillard. ¡Oh, oh, Lillard! Sí. Va a entrar, va a entrar. ¡Vamoo! ¡Empata el partido! Ingram. Ingram. Ingram es sorpresa. ¡Oh! ¡Venga ya, tío! ¡Qué suerte! Es que tiene un puto equipazo, eh. ¡Oh! Todo el rato, digo. ¡Bro, qué te he dicho! ¡Párame, párame, párame! ¡Que alguien me coja! ¡Que alguien me coja! No. ¡Forty parte! ¡Qué bueno, bro! ¡Levanta de ahí! ¡Bro, cómo estás! ¡Levanta de ahí! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡7-7! Se la juega. Lillard se la juega. Lillard se la juega. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Qué bueno! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No! ¡Por favor! Suda en las manos. ¡Sala del bloqueo! ¡For the win! Muy pronto, que ya esté mal. ¡No! ¡Otra vez! Ya está la partida. ¡Qué mal tarde! ¡No! ¡Tarde! ¡Bien! Da igual, he ganado al mejor. Para mí es lo más importante. ¡Has ganado al mejor! ¡Has ganado al final! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, Mari Carmen! ¡Ya! ¡El 3! ¡1, 2, 3! ¡Bro, tío! ¡Bro! ¡Voy a perder! ¡3! ¡Guff! ¡Oh, es bueno, eh! ¡Qué malo alto! ¡Qué malo alto! ¡Qué nervios! ¡Ya! ¡Ya! ¡El 2! ¡1, 2! ¡No, tío! ¡Vaya, p***! ¡Esquipazo, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡El 1! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se acan... ¡Se acanso! ¡Pero se acanso! ¡Bro! ¡Venga, va! ¡Pero, estás llorando! ¡No! ¡No me voy a llorar! ¡Yo no sé cómo tú! ¡El 1! ¡Ups! ¡Vamos! ¡Y ahora tengo un carro! ¡Eh, eh! ¡Pero, pero! ¡No lo veo! ¡Número! ¡Cero! ¡Aaah! ¡Es que lo puedo dar! ¡No sé, Leo! ¡Pero, pero! ¡Estoy llorando, eh! ¡Estoy llorando! ¡Dale, va! ¡Ale, Ki! ¡Ale, Ki! ¡Ale, Ki! ¡Ale! ¡Ale, Ki! ¡Ale! ¡Ale, Ki! ¡Ale, Ki! ¡Ale, fruta! ¡Ale! ¡Ole, no! ¡Vaya! ¡Solo me queda levantarme y aplaudir! ¡Es que qué malo al que él! ¡Mira, va, tío! ¡Va! ¡Va, hombre! ¡Easy bucket! ¡Easy bucket! ¡Au! ¡Au! ¡Mira, mía, tío! ¡Aaah! Pues que lo he sacado. ¡Claro que lo he sacado, bro! Está pasando la repetición. Y yo confiando. ¡Uy! ¡Chapón! Como no meta a alguien un triple, me voy a dormir, eh. ¡Esta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quiero un bloqueo, quiero un bloqueo. ¡Oh! 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 ¡Vuelveselao! ¡Sí, otra sí! ¡Esto se me cae ahora! ¡Aaah! 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 ¡No, biatch! ¡Tira, cagao! ¡Oh! ¡No me gusta el jugo lento! ¡No me gusta el jugo lento! ¡Esto sí! ¡Oh, esto sí que me gusta! ¡Esto sí! Bucebich, entras ahí y le pegas un mate en la cara. Así mejor. Muchos nervios, eh. ¡Oh! A un triple de ganas. Ha sido normalito. A un triple. A un triple. ¡Ale, que huele! No, 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 para, para, para. Estoy, estoy haciendo tonto y eso me va a pasar factura, ¿eh? ¡Aaah! ¡Tira con burro de pinto! ¡No se atreve! ¡No! ¡Oh! ¿Por qué vais contra mí, tío? ¡Proba, ha sido increíble, tío! Yo no voy contra ti, pero es que ha sido increíble. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tensísimo! ¡Tensísimo! ¡Nos atreve! ¡Nos atreve a tirar! ¡Nos atreve a tirar! ¡Nos! ¡No, no, 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 no! No tiene de uno que sea un triple de un tipo. No, tiene de ser un triple. Por eso. ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Era la misma! ¡Era la misma! ¡Tira, cagao! ¡Qué cagao, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos mancillado el nombre de este canal! ¡Dame la contraseña del canal! Bueno, chicos. Después de este final épico. Felicidades, Kiwi. Ha sido campeón. ¿Habrá algún tonito más? No, yo campeón moral. Sí, campeón moral. Hay que decirlo. Y perdedor moral. Y perdedor moral también. Eh, nada más. Espero que os haya encantado este vídeo. Tendréis el canal de Kiwi y el canal de Sposito en la descripción. Dejad un like, suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos!